Comienza otra historia, comienza la vida, comienza otro amor diferente Lo cruzaste un día y solo pensaste que era un hombre tan diferente Como el corazón que solo ve caras y no muestran sobras de frente Quizá te enamoraste o solo fue otro café que encontraste Pero el tiempo pasó y esa ilusión te la robó el viento Y sin explicación pintaron juntos el drama sobre este cuento Y sin excusa en charlas confusas golpes al alma se cruza Seca el mundo sobre el calor del primer día que te golpeó Guardaste tus ojos de felicidad quizá para poder demostrar Que tu dolor pesa y sobre tus hombros siempre aprendiste a cargar Con tus angustias que te disgustan ves como su mirada no te busca Tu piel tan frágil se hace brusca, sentís como el aire siempre te ajusta Tu vida se queda en silencio, siempre su voz te desarma No saber como es el precio, los golpes te aprietan la calma Con tantas tormentas se enfría el amor que le hacen falta matices Se cierran las puertas en los días grises, esto es unán cicatrices Tu piel tan frágil se hace brusca, esto es unán cicatrices Tu piel tan frágil se hace brusca, esto es unán cicatrices Unán cicatrices Gracias por ver el video. No entendiste como lo viste En cada guerra sola te mentiste Hubieron señas y no dudaste Pero el maltrato nunca lo cerraste Y te aferraste a la esperanza De que la muerte te encuentre descalza Para dejar ir sin confundir Buscando algún motivo y seguir Y de sol a sol esto no cambió Y el ángel vivo quizás se murió Cristo mirando en tu revisa Y todavía te acordás de la risa ¿Y qué pasó en tu respiración? Ya no hay suspiros, quedaba el amor Lo que había se rompió Y no te acordás que fue lo que los unió Sigue el ataque, te cree escoria Está golpeando tu historia De mujer fuerte no puede verte Porque es un hombre tan débil al conocerte Seguís llorando, vas caminando Pensando en matarlo Pero tranquila Esto es tu historia Y el dolor siempre termina ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para J.K con nosotros! Gracias por ver el video.